Hola que tal todos sean bienvenidos a un nuevo video yo soy el señor youtube un placer pues tenerlos por acá Bien, el día de hoy les voy a platicar, les voy a contar sobre pues estos muchachos que están viendo en pantalla Que son los famosos cobradores de Electra, ya que pues les sigo yo resumiendo a ustedes Mi historia se las sigo contando, por ahí pues les estoy dando algunos consejos Y bueno vamos a comenzar Los cobradores de Electra, que de hecho hasta les hacen memes como ya ven Es un personal autorizado especialmente para poder pues obviamente hacer mención a sus cobros ¿Cómo hacen esto? Bueno ellos son capacitados al momento de que pues se les da el empleo De hecho hay un anuncio en el periódico ahorita, ahorita en estos tiempos vigente Que dice se solicitan personal de cobranza para la tienda Coppel, Electra y FAMSA Ok, bueno, estas tres tiendas departamentales tienen a este personal Que son como ya les dije personas capacitadas para poder cobrar la parte de la deuda cuando uno se atrasa Entonces funciona de la siguiente manera Tú vas y les pides el trabajo a ellos, vas y le pides el trabajo a Electra Electra te lo da sin ningún problema Pero a veces pues hay bastantes conclusiones De que los cobradores pues abusan demasiado de su forma de actuar Su prepotencia ¿No? Entonces este Los cobradores de Electra llegan con este motivo Vengo de la tienda departamental Electra ¿No? O te dicen vengo de Electra Tú eres fulanito de tal A ellos les dan una tablet Les dan una tablet En esa tablet tienen identificados tus datos Tienen identificados pues tus Sí Tus datos Tu fotografía para poderte ubicar ¿No? Y con esto bueno pues ellos se dan cuenta Autoritariamente se dan cuenta de quien eres Y pues pueden Pueden localizarte Fácilmente Incluso hasta cuando te ven Pues por una vez Pues pues te ven Obviamente te Te localizan más fácilmente Dicen ah bueno pues Este es el La persona que debe Entonces este Pues le vamos a cobrar ¿No? Bueno A estas personas A estos A estos muchachos Se les atribuye Que Que van por una parte Del dinero Pero ojo aquí Si tú eres dejado Pues te van a pasar a chingar ¿Por qué? Porque los cobradores De Electra No entregan El dinero como tal O tal vez sí Pero lo entregan De una forma Muy ¿Cómo les explico? O sea Ellos se roban Una parte Del dinero Que te van a cobrar Para ti Para que me Para que me vayan Entendiendo mejor O sea En este caso Es así Vamos a suponer Que el El cobrador De Electra Te dice Llevas Tres semanas De atraso Para que puedas Pues ser Cumplido Con Con tu tiempo No Por así decirlo Tú Tienes No sé Que darme Ahorita Seiscientos Pesos ¿No? En caso De que En caso De que Te quieras Negar A ir a pagar A la caja Hasta Hasta la tienda Y tú Tú le das El dinero A él Entonces Electra Pues Vamos a suponer Que se roba Cuatrocientos O sea El cobrador Se roba Cuatrocientos Para él Y doscientos Van a llegar Allá Pero Se ha dado A conocer Esto Y bueno Ellos En el momento De pedirte Pues Pues la cantidad De dinero No te entregan Ningún Informe De entrega Que puede ser Este Un ticket No sé Cosas así O así Los tickets Que pone ahí Entregó O depositó Tanto A su cuenta Y no sé Si han visto Los recibos De Electra Los tickets Como Es que vienen Bueno Pues yo más o menos Les estoy dando Una idea Para que no se dejen Tampoco Intimidar De esta gente Porque intimidar Si tú eres casado Oime bien Eres casado Estos cabrones Llegan hasta Con pretextos De decirte Bueno pues te voy a dejar De molestar Con tal de que Me dejes agarrarle Las nalgas O los pechos A tu vieja Muchachos Eso es un abuso Estas personas Estos cobradores Son servidores públicos Que trabajan Para una tienda Departamental Ellos no tienen Que hacer nada De eso Si tú Recibes Un abuso De parte De estas personas O que te quieran Intimidar Incluso diciéndote Ratero Méndigo Que te hablen Con groserías Mira Denuncia Y tú pon tu denuncia Diciendo Esta persona Porque en los tickets Viene Viene El El Nombre del cobrador Es esta persona Me agredió De esta forma Y tú puedes decir No me estoy negando A pagar Claro que sí Reconozco que debo Pero no es La forma correcta De que me vengan Pues a visitar De ese modo A mi domicilio No es la forma Tú puedes Obviamente Pues decir eso Y Bueno Eso de los cobradores No nada más se da En la tienda De Electra También se da En la tienda Coppel Famsa Y pues como ya dije No se dejen Intimidar Entonces A continuación Yo Les voy a contar Cómo fue mi situación Con Con estas personas ¿No? Y Y cómo es que Pues se dio todo Así que Yo Por esta parte Del video Ya les di Información Más o menos Clara Para que no Se dejen Intimidar Y no tengan Miedo De estas personas Porque luego Te amenazan De que Te voy a traer La patrulla Si Pues tráimela Pero yo te voy a traer Otra primero Porque tú a mí Me estás amenazando Y no tienes Por qué amenazarme Ok Jóvenes por favor Señores Muchachos Chicos Que tienen créditos En esta tienda Que deben Aquí al tiro Porque miren Lo que les voy a contar Más adelante Mire Se pone bien bueno Así que Por esta parte Del video Pues es todo Pero A continuación Les voy a contar Cómo fue la situación Con estas personas Estos cobradores Son Si de una manera Hostigante ¿Por qué hostigante? Porque si te Te van a ver A tu domicilio Hasta Tres Cuatro veces Por día Y si es Es demasiado Hostigante De que Hagan eso Así que bueno Pues Ya les cuento A continuación Qué pasó Pues Un placer Saludarles Aquí el señor YouTube Y como les dije En este momento Pues en el video Les voy a hablar Sobre Los cobradores De Electra Estas personas Que llegan De una forma Prepotente A cobrarte Hay cobradores Que primero Te empiezan A hablar Amablemente Si Te empiezan A decir Oiga señor Esto y el otro Bla 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 Como expliqué Anteriormente Por favor Jóvenes No se dejen Intimidar Por estas personas Si ustedes Llegan a recibir Un abuso De estas personas Por favor Rápidamente Llámenle al 911 Tregan una patrulla Expliquen el caso En caso de que El cobrador Se altere Y digan No pues es que La persona Debe tanto tiempo Tantos meses O tanta semana Pues ustedes Díganle Al patrullero No yo no me estoy Negando a pagar O si estoy pagando Pero por esta vez Me atrasé El joven Aquí está llegando A insultarme Si agredió A familiares Tuyos Puedes decir Agredió a mi esposa O llegó aumentándole A la madre A mi hijo O no se Se pueden dar Muchas cosas Yo te voy a contar A continuación Como es que yo Pasé Pues esto Con estas personas Bien Te cuento Yo Había sacado Un préstamo Personal No te voy a decir La cantidad Pero si te voy a decir Que saqué un préstamo Por una cantidad Pues un poquito alta ¿Verdad? Bueno Cuando yo saco Mi préstamo Yo pagué En la institución Electra Pagué Como 1200 pesos Me había atrasado Porque Me incapacité Y no había podido Ir a trabajar En un cierto tiempo Por eso fue Que pues que yo Pues si De esa De ese modo Pues si Me incapacité Pues no podía No podía yo Ir a laborar ¿No? Bueno Entonces ¿Qué pasó? Que pasaron Como tres semanas Aproximadamente Y llega Un muchacho Un chico Como yo le calculo Primero Como de unos 23 años Llega en En una moto Roja Como les digo Estas personas Tienen una tablet Donde ahí Tienen tus datos Del crédito Y tienen tu fotografía Ojo Ellos tienen la fotografía Porque Desde el momento Que tú sacas El crédito Como lo dije Anteriormente Ellos sacan Una foto Si Ellos sacan Una foto Y te Pues obviamente Te están revisando Te están checando No Bueno Entonces Llega este muchacho Yo llegaba De trabajar Yo me dedico Al comercio Al comercio Y llega Este muchacho Yo vi que ya Pues que ya Se estaba Como que retirando Y llega Y me dice A ver Cristian Jesús Espinosa Márquez Así me llamo yo Le digo Si si soy yo Luego luego Lo ubique Por el pantalón Color beige Y por la La camisa blanca Que traen Con el Con su llavero De listón verde Que yo Pues yo dije Si este viene De Electra Efectivamente Viene de Electra Me dice A ver Saca su tablet Y me dice Ah no Pues mira Tienes Este Un atraso De tres semanas Con tu Para Bueno me decía Para que evites Este Para que evites Más cargos O sea intereses Necesito que por favor Pases a pagar Por lo menos El viernes Yo me acuerdo Que era un Creo que un miércoles Si era un miércoles Que Que él me fue a ver Me dice No necesito Que vayas a pagar El mínimo El viernes Yo obviamente No podía completar Pues la cantidad Tenía yo nada más La mitad de la cantidad Y yo pues para sacar La otra mitad Pues yo la saca La tenía que sacar Hasta el lunes Me dice Bueno dice Voy a pasar el viernes Para ver que respuesta Me tienes Este Y necesito que pues Que más o menos Vayas a pagar Ese lapso de tiempo ¿No? Bueno Resulta que La cosa Se fue complicando Porque Después me quedé Sin mi trabajo Si a mi Me despidieron Del trabajo Por un Pues un largo Un largo chisme Que se Que se amarró Por ahí Me corrieron Del trabajo ¿No? Entonces muchachos Este cobrador Dejó de pasar Primero Como Tres meses Dejó de pasar Y después Mandaron A otro Chico Este Si ya Se ve Un poco Más grande Edad Como de unos 33 años 35 Por ahí Va el asunto Moreno Si un poco Gordito Pero este Ya tenía La actitud Dura O sea Este ya Luego Yo lo noté Muy prepotente Lo noté Que yo Con una actitud Muy mal De su parte Entonces Este Llega Y me dice A ver Cristian Jesús Espinoza Márquez Si Soy yo Llevas Tres meses De atraso Entonces me dice ¿Te estás haciendo Pendejo o qué? Así Literal Yo lo recibí ¿No? Afuera de mi domicilio Como es Con respeto Y debidamente Además le dije Ay Hijo de tu puta madre O algo No Yo jamás Lo trate mal ¿No? Me dice No Este Tienes Tres meses De atraso Yo no sé Cuál sea tu problema Pero necesito Que vayas a pagar Porque Ya se te están Acumulando Los cargos Los cargos Quieren decir Los intereses ¿Vale? Esto de los intereses Ya lo expliqué En uno de los videos Anteriores Así que Pues muy al tiro Por si no los has visto Te recomiendo que los veas Porque Son muy informativos ¿Sale? Yo un poco molesto No le falta el respeto Pero si le dije Ah claro Le dije Voy a ver Cuanto puedo juntar Y voy a depositar El domingo Que son los días Que yo acordé Con la tienda Pasar a pagar Los días domingo Porque pues más o menos Pues más o menos Entre esos días Yo estaba Pues disponible Para poder Para poder ir a pagar ¿No? Resulta que pues Que yo movilizándome Por un tiempo Estuve consiguiendo dinero Prestado entre familiares Y otras personas Y si ¿No? De tal forma Que me prestaron 1200 Pero o sea No fue en el tiempo Estimado Que yo esperaba Sino que fue Pues más O sea Fue más tiempo Pues Para que me entiendan ¿No? Entonces Pasa que Vuelve a venir Este muchacho Me dice Ah mira Que bueno Que te veo Me dice Mira Ya llevas Un mes más Te ponen ahí ¿No? Pues que ya son 16 semanas De atraso Y Ya son Con cargos Ya es demasiado O sea Yo con cargos Ya pues debía Más o menos Como Unos que serán 2000 pesos Vamos a Sí Como 2000 pesos Entonces Este me dice Este No sé Dice Pero Va a venir a verte La gerente Del banco Que venga Mucho mejor Para mí Si la gerente Viene aquí A mi domicilio Pues ya me puedo Arreglar con ella ¿No? Entonces Este muchacho Se va Pasan 3 semanas Estaba viniendo Bien y bien Y bien y bien Y de que Ay cuando vas a pasar Atrapagar O sea Me estaba Me estaba metiendo Mucha presión Y me estaba Poniendo de malas De verdad que Esto de Quedarle De ver a una empresa Muchachos No es nada bonito ¿Por qué ¿Por qué se los diciendo? Porque pierdes Te das a Primero Te das a Conocer Como mala persona Segunda Ya Literalmente Pierdes tu crédito En la empresa Y pues ya Te van a mandar Al buro de créditos Es muy seguro Ya Pierdes tus créditos Y no vas a poder Sacar nada Literal Y Pues no Vas a Vas a perder Demasiado Entonces ¿Qué es lo que Que es lo que pasa Ahí? Que Efectivamente Pasó un mes más Y ya estábamos Como a Septiembre Y llegó La La gerente De Electra Yo tengo una Electra Aquí en mi casa Acerca Como a unos ¿Qué les parece? Que yo les digo Como a 5 minutos O sea Luego Luego yo salgo De la avenida Y luego le camino Luego aquí Ahí está Y la Electra O sea Está Muy muy cerquita Vino Ella Con Con otro Cobrador No es Ah yo soy La gerente De Electra Mira te vengo A entregar Un papel Con 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 un convenio Eso es lo que ellos hacen Ojo eh Otra cosa Que estoy mencionando Aquí de los convenios Los convenios Son Formas de pago A supuestamente A bonos chiquitos Eso es una reverenda Y total Pendejada Que Nadie se debe de querer De esos cuates ¿Por qué? Porque ya se los voy a decir A continuación De que trata Les decía que Entonces vino ella Vino Y Y me dice Este No pues te entrego el papel Con el convenio Y tienes que presentarte Mañana A las 18 30 O sea 6 y media De la tarde O me tienes que liquidar 4 mil pesos Ya que es lo que De atrás Yo dije Vamos al convenio Según Vamos al convenio Vino mi mamá Me acompañó Y me dice La vieja Ah si si Yo fui a tu domicilio Y todo Déjame Déjame arreglo todo Para hacerte el convenio Exactamente Si me estaba Estaba ahí ¿No? Es que moviéndole A su pinche computadora Ay no Dice Mira es que no me pasa No te puedo hacer el convenio Porque tu crédito es nuevo Bla 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 Me empecé a decir Un montón de Pues de cosas ahí Y dije Entonces para que coño Me hace venir Mandó traer el cobrador Que me estaba cobrando Lo mandó a traer A la tienda Llega el cobrador Y me dice Ay 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 Mira si Yo lo conozco Es Cristian Jesús Y llevo yo ya Un buen rato Cobrándole y todo No Entonces Este Pues la gerente me dice No pues este El convenio era De que Ojo Ella me preguntó Te lo voy a hacer Tu dime Cuanto piensas Abonar a la semana Y yo le dije 150 pesos Osea por eso Me esta diciendo Por eso es un convenio Supuestamente Para que des pagos Pequeños Y dice Si, 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 si Entonces Primero En el convenio Supuestamente Yo tenía que pagar Los recargos Atrasados Osea yo tenía que pagar Los atrasados Tenía yo que pagar Lo atrasado Para ponerme al corriente Con la cuenta Y ya dar Supuestamente 150 pesos A la semana Para ponerme al corriente Osea Tenía que pagar 420 pesos Creo que si 420 pesos Durante 6 semanas Osea Esos Eran los atrasos Que yo tenía que pagar No se si me están entendiendo Pero A ver Yo tenía que pagar Lo atrasado Supuestamente Para ponerme al corriente Para ponerme al corriente Con los 150 pesos Es como si yo te digo A ti Que me estás viendo Préstame 3000 pesos Y te voy dando A día 10 pesos A la semana No Con unos chingados Vamos a acabar Así lo mismo Con esto Lo mismo Entonces Este Bueno Ahí les va Yo Si tenía Los 1200 pesos Fui Los pagué Pero llevé El papel El papel del convenio Cada vez que yo tenía Que ir a pagar Eso Que pasa Que yo terminé De pagar Las 6 semanas De los recargos Atrasados Cuando llega La semana Del cargo inicial De los 150 pesos Yo fui a cajas Osea A Banco Azteca Las cajas Del banco Y Voy con el papel Le va Vengo con el papel Les doy la tarjeta Para que me puedan cobrar Me dice La chica Este No No Dice No te puedo aceptar Que me des 150 pesos A la semana Tu cargo inicial Sigue siendo De De 310 pesos Que es lo que Lo que tu Pues abonas Le digo Ah Chingao Pues me fui Con la gerente Y le digo A la gerente A ver Otra vez Ahí vamos Con el mismo pedo Tu me estas entregando Este papel Con un convenio Me estas diciendo Despues de pagar Tus recargos atrasados Puedes ya empezar A pagar con esto No no Y me dice la gerente Pues Ya no es mi problema Me negue a pagar Ya no quise Ya no quise Hay una prepotencia De que Pues si me están dando Un convenio Para dar eso Entonces De que De que caso Tiene De que caso Sirve Osea No 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 El wey este Seguia viniendo Y viniendo Y viniendo A tal punto Que ya hasta Venía a las 8 De la noche Cuando yo llegaba Ya pues Cansado De buscar trabajo Ay no 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 Dígale que por favor Vaya para Le dice a mis familias Ella investigaba Incluso No se Como paso Pero hasta Perdón No se Como paso Pero hasta Llegó a dar A la casa De mi papá La casa De mi papá Esta aquí A 15 minutos Lo encontró Le dijo A ver Señor tal Su hijo Cristian Jesús Espinosa Márquez Debe Esta cantidad De dinero Y necesitamos Que vaya a pagar Porque ya se está Atrasando otra vez Y porque se le van A seguir acumulando Los cargos Y bla 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 Empezamos otra vez Con eso Me habla Mi papá Bien enojado Un día a las 11 de la noche Oye cabrón Me dice Que paso contigo Y como dio contigo Le dije Pues no se Dice A lo mejor Un vecino Le debe haber dicho Donde vivo Porque Pues no Yo dije Joder Tu puta madre Yo dije No seas cabrón De verdad que Te enojas Sientes una prepotencia De gritarle De cosas al vato En su cara Entonces un día Viene y me dice Ay si Investigué Tu papá Y yo le dije Y quien te No dice Pues a mi me dijo Un vecino No me dijo quien Vean tampoco El cobrador No es pendejo Y me dice Ay si fue el vecino este No Es el vecino Y dije Ah pues yo me voy a enterar Que vecino Y ya hasta después Yo me enteré de semanas Que un pinche vecino De aquí De a tres casas Le había dicho Si si Su papá del güey Vive acá arriba Y todo Por eso fue que yo Pues por eso mismo Me enteré Yo dije Ay hijo de toda la chinga Bueno Totalmente Que Que pues Que pasó eso Pasa otro mes Y el cobrador Volvió a venir Y el cobrador Me agarra Aquí a la vuelta De la calle O sea Eso ya No es normal De que Me agarre Aquí a la vuelta Y ya me empezó A decir Ay Cristian Espinosa Te voy a mandar Con un jurídico Y con un despacho De cobran Si 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 Mándame la chingada Mándame Yo me puse al pedo Y el Si mándame La verga Mándame Que su puta madre Si La verga No Así me dice No Que eres un rato Un estafador Y que Pa que pides Si no pagas Y me Me vas a aventar Ahí un chorote Entonces yo me puse Al pedo Pues si ya estaba Muy molesto Y le dije Bueno Bueno Tú y yo Somos iguales Nada más que tú Robas en moto Y yo robo en la calle Es muy diferente No Entonces Pasan este tipo De cosas Por eso es que Les digo No se dejen Intimidar Pónganseles al pedo Y si pasa algo Muy grueso Entonces piden Apoyo de una patrulla Para que el wey Pues No 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 lo sostigue De esa manera Es muy feo Que te falten Al respeto Ahora El vato ya Me seguía Por las calles Me seguía O sea El vato un día Me llegó a seguir Hasta la Pinche tortillería Después un día Me agarró Tragando hasta Quesadillas Acá atrás Con una Pinche vieja Que viene Quesadillas Acá atrás Y me dice La vieja Oye Que pedo Con este pendejo Se te está Viva Y le dije Si si Le dije Es de electra Y me dice La vieja Pues sal No Porque pues Nos diga A verlo Aquí A ver Que quieres No Otra vez Y que el cobro Y que el cobro Y que el cobro Y que el pago Y que el pago Y que la chingada Pues así Los cobradores Mínimo te hostigan Como uno Como un año Año y medio Por ahí Un día Vino temprano A las nueve y media De la mañana Yo ya me iba A un trabajo Yo había ya Tenido un trabajo De seguridad Si Y el vato Este Pues me sigue Y me dice A ver Le voy a hablar A un licenciado Y estaba Con su celular Licenciado Mire Aquí estoy Con Cristian Espinosa Dígale Que Que De la deuda Y que no se que Y el Pendejo ese Le responde Por el celular Ah La cuenta De ese señor No vale la pena Oiga Dígale Que Que puede Cuando quiera Puede arreglar El 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 tratado Con ¿Cómo es que le dice Esa madre El TLC Esa madre Tratado De libre comercio Puta madre Ya ni Creo que esa madre Ya ni existe O ya ni se llama así Chingao Total Que Me estuvo Hostigando A tal manera Que Que pues que yo dije Si vuelve a venir Con una actitud Muy cabrona Entonces Si voy a solicitar Apoyo de una patrulla Porque si Me está Poniendo Ya pues Muy de malas Así que De ahí del vato Ya nada más vino Como 4 o 5 veces más Y dejó de venir Me veía Pero ya no pasaba Sabía que pues que Por más que pasaba Yo no iba a ir a pagar Así que chicos Es la realidad Con esta pinche gente No se dejen intimidar Por favor No se dejen Guiar Por las pendejadas Y por la bola De idioteces Que te dice Esa gente Mediocre Triste Y pendeja Porque los cobradores Yo no soy nadie Para juzgar a nadie Pero los cobradores Tienen familia Los cobradores Comen Los cobradores Pagan renta Agua Luz Etcétera Y no se vale Que la gente Normal Nos traten De la chingada No porque Traigas una motito Y ya te sientas El muy cabroncito Porque traes una motito Y puedes cobrar Trabajas con una empresa Trabajas con una empresa Y es un servidor público Y debes de tenerle respeto A tu cliente Tienes tu cliente La persona a la que le vas a ir a cobrar Por eso el mundo Está como está Por la puta chingadera Así que muchachos Ya les conté hasta aquí Esta parte Espero que les haya gustado Este video Espero que reaccionen Espero que por favor No se dejen intimidar Por esta gente Y por favor Mucho ojo Y cuidado Con esas personas No se dejen intimidar Y ya les dije Cualquier cosa que pase Pueden solicitar apoyo Con una patrulla Sin ningún problema Sin pena Sin miedo Esta persona me está amenazando De esta forma Tal, 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 tal Está siendo muy grosero conmigo Etcétera Yo no lo hice ¿Por qué? Porque yo no me quiero meter Pues en muchos Programas legales Yo dije que el vato Me dijera Y me humillara Y me pisara A mí me vale madre Total Al vato lo sigo viendo Que le cobra hasta Tres vecinos más aquí Luego le digo Ahí vecino Le cobro Sí, sí Me cobro Dice Pues pinche Pues muchachos La realidad De la famosa Tienda Electra Es esta Así que espero Que te haya gustado El video No olvides suscribirte Al canal Por favor Porque ya mérito Vamos a terminar Pues de contar Esta historia Que espero que te guste Mucho Y no olvides Suscribirte Darle like Comentar Activa las notificaciones De la campanita Y aquí estoy Para ayudarte En caso de que tengas Algún problema Con esta tienda Puedes dejarme Un comentario Aquí abajito Sin ningún problema Yo te ayudo Me puedo poner en contacto En privado contigo Y podemos llegar A un arreglo Con eso Yo soy el señor Youtube Muchachos Espero que les haya gustado Este video Que sí Pues estuvo un poco largo Pero espero que les haya gustado Espero que Les haya servido de algo A los que tienen Este tipo de créditos En esta tienda Y que no se dejen intimidar Por sus trabajadores Yo soy el señor Youtube Nos vemos muchachos Hasta la próxima Adiós